¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y hoy os traigo otro maquillaje navideño para estas fiestas que se acercan. Este es un poquito más fiestero, he querido añadir un poquito de glitter dorado y me parece una muy buena opción para salir de fiesta esta temporada. Así que si os gusta el maquillaje y os ha sido de utilidad, por favor regalarme un like, si no os ha gustado por favor no me deis un dislike. Quiero animaros a que me sigáis por Facebook, Twitter e Instagram y por favor escribirme en los comentarios qué tipo de maquillaje o tutorial os gustaría ver para el siguiente vídeo. Así que sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! En primer lugar, aplicaré esta sombra vainilla por todo el párpado. Esto servirá para unificar el tono. Continuaré aplicando esta sombra marrón clarita en la cuenca del ojo para darle profundidad y definir la mirada. Y para intensificarla aún más, aplicaré un poco de sombra marrón oscura en la esquinita exterior del párpado. Ahora aplicaré en el párpado móvil esta sombra amarilla de NYX. Con la cual me llevé una gran decepción, ya que como podéis apreciar no tiene básicamente nada de pigmentación, así que esta sombra no me gustó la verdad nada. Ahora aplicaré en el párpado móvil pegamento para glitter y lo haré con una brochita para asegurarme de no echar demasiada cantidad. Una vez aplicado el pegamento, me apresuré a poner el glitter dorado a toquecitos y suavemente. No os desesperéis cuando el glitter se os caiga por toda la cara. Un truco es primero hacer el maquillaje de ojos y una vez terminado, hacer el resto del rostro. Porque a mí la verdad me puso un poquito nerviosa tener que volver a retocar una vez acabado con el glitter. Para definir aún más los ojos, aplicaré sombra marrón oscura por el párpado inferior. Como no, para este maquillaje necesitamos un super delineado. Y como siempre estaré utilizando el delineador Tattoo de Kat Von D. Una vez terminado, me aplico unas buenas pestañas postizas y he de decir que tuve que batallar un poquito con ellas. Ahora utilizaré este iluminador clarito y lo aplicaré en el lagrimal del ojo, para darle un toque de luz. Cuando el pegamento de las pestañas ya está seco, me lo oculto con un poquito de delineador. Para terminar el maquillaje de ojos, aplicaré rímel para unir las pestañas postizas con las reales y también lo aplicaré en las pestañas inferiores. Continuando con el rostro, lo contornearé con un marrón clarito de la paleta para el contouring de NYX. Para devolverle un poco de color a mi rostro, aplicaré un poquito de colorete en las mejillas. Ahora utilizaré este iluminador clarito y lo aplicaré encima de los pómulos, en la nariz y en el arco de cupido. Y por último me aplicaré este labial nude, ya que quiero que toda la atención quede en los ojos. ¡Suscríbete al canal! Y este es el resultado mis chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido de utilidad y sobre todo que os lo hayáis pasado muy bien. Desde aquí os deseo unas felices navidades, os mando un besazo gigante a todos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!